Pasando a otra información, más de 30 mil hogares se quedaron sin el beneficio de el bono familia y esto fue por no actualizar los datos antes del 30 de septiembre. El Ministerio de Desarrollo finalizó el ciclo de espera para que beneficiarios del bono familia actualizaran sus datos, enviando la palabra bono pago al número 2020. Hace una semana el titular del Ministerio, Raúl Romero, dio a conocer que más de 150 mil hogares aún no habían completado la actualización. Días después el número bajó, sin embargo tenían hasta el 30 de septiembre para actualizar los datos, pero el ciclo ha finalizado. El día de ayer se venció el plazo efectivamente para hacer la actualización de datos. Queremos informarles que de las personas para el primer aporte quedaron 15 mil beneficiarios pendientes de actualización de datos. Para el segundo aporte quedaron pendientes 25 mil beneficiarios de bono familia. Esto, si tomamos en cuenta que hace apenas una semana había más de 150 mil personas que no habían actualizado sus datos, pues nos complace porque vemos que el mensaje llegó, que las personas actualizaron sus datos y esto los habilita legalmente para poder continuar recibiendo los aportes de bono familia. A partir de ahora que es el primer día de octubre, estamos ya haciendo la planificación para poder iniciar con el traslado del tercer aporte de bono familia. Este va a llegar no solamente a los beneficiarios que ya actualizaron sus datos y están legalmente inscritos, sino que también va a llegar ahora al 10% de hogares que son considerados como casos especiales, es decir, a los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica. El tercer pago será menor a los mil quetzales debido al incremento de beneficiarios que aprobó el Congreso de la República. El 10% más equivale a 150 mil hogares. Definitivamente con el presupuesto que se tiene o el saldo que tenemos en este momento, no podríamos llegar a hacer un pago de mil quetzales al 100% de beneficiarios. Por lo tanto, el monto bajará, pero sí se da ese apoyo a todas las personas que han sido inscritas como miembros de bono familia, tengan o no tengan acceso a energía eléctrica. En este momento no tenemos el dato exacto hasta que levantemos el último dato del 10% de personas que no tienen energía eléctrica. Sabemos que va a disminuir, pero al final estamos conscientes de que el Congreso de la República amplió la base de datos de beneficiarios, pero mantuvo el mismo presupuesto. Así que nosotros estamos haciendo lo que operativamente, financieramente y logísticamente nos es posible y permitido en el marco legal que aprobó el Congreso de la República y con esto cumpliendo con los objetivos que se habían establecido en bono familia. El ministro de Desarrollo acudió este jueves al Congreso de la República para la tercera sesión de interpelación. Gracias.